La fecha de lanzamiento del álbum debut de Jin se acerca muy pronto. Recientemente, Jin apareció repentinamente en la serie Love More In Dolby con la canción I'll Be There. En consecuencia, Love More In Dolby es una campaña global con la participación de muchas estrellas internacionales. Durante esta campaña, I'll Be There de Jin se lanzó en formato de audio Dolby Atmos para brindar la mejor calidad a sus fans. Se sabe que en su próximo álbum debut en solitario, Jin continuará incorporando esta tecnología para brindar la experiencia musical más perfecta. Al compartir sobre este proyecto, Jin dijo, cuando escuché por primera vez mi música en calidad Dolby Atmos, me sorprendió mucho la experiencia cristalina y realista que era tan inmersiva. Era como si estuvieras en la vida real. Eso es lo que hay dentro. El tema de la nueva canción y del próximo álbum es Happiness. Quiero que ARMY, club de fans de BTS, pueda experimentar plenamente el sabor de la felicidad a través de cada canción. Creo que los fans de todo el mundo pueden sentir plenamente las emociones que quiero transmitir, de una manera verdaderamente más profunda. El señor Todd Pendleton, vicepresidente senior y director de marketing de Dolby Laboratories, dijo, Jin cautiva al público de todo el mundo con sus increíbles actuaciones y su capacidad para transmitir emociones a través de la música. Con esta colaboración, los fans de Jin pueden conectarse aún más estrechamente con su ídolo, a través de los momentos alegres, atractivos y claros detalles musicales de la canción Ilvider con el álbum a punto de ser lanzado. Anteriormente, tras dejar el idioma, Jin comenzó a planificar su regreso con su primer álbum en solitario. A través del intercambio de Jin, este álbum traerá un ¿Cómo explicar lo que sé? ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!